¿Qué es la Generalitat? ¿Qué es la Generalitat? El rey de España, el rey Felipe VI, es el jefe del Estado español. Mariano Rajoy es el jefe de gobierno. Y lo que dijo el rey de España en su discurso de ayer era que lo que hay que hacer es volviera a establecer la autoridad en España a imponer nuevamente el Estado de Derecho y a imponer la legalidad. Es decir, que la Constitución española se cumpla y que ese referendo convocado por el señor Carlos Puigdemont, el presidente catalán, había sido convocado al margen de la ley, tal como había dicho el Tribunal Constitucional Español. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es la Generalitat? Y es una pena porque ambos lados están totalmente tomados por extremistas. En Cataluña está tomada por un grupo de extremistas, la mayoría de una izquierda, pero extremísima, en donde han usado los medios de comunicación modernos para absolutamente callar cualquier disidencia y desacuerdo en la sociedad catalana. O sea, se han volcado de una manera en que no han permitido una discusión dentro de Cataluña mismo. Y en el lado español, tomado por un partido cínico, rancio, en donde el presidente de España ha practicado una política toda su vida de simplemente mejor callarse y esperar que la crisis pase. Y esta vez la crisis no pasó. Y esta vez lo que hemos visto el domingo es absolutamente inaceptable en una democracia y por eso estamos en una situación en donde el Parlamento Europeo va a discutir la situación española, todo el mundo está discutiendo la situación española y todo lo que el rey quiere decir que esto es un problema interno, no es cierto. Todo el mundo está volcado, mirando, preocupado por lo que está pasando en España. Coincide con ese análisis, Dori Toribio, con lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo tengo tanto que decir que posiblemente vas a tener que cortarme y cuando veáis que me extiendo, Dori ya está bien. Es uno de los temas más graves de la agenda mundial en la actualidad. El tema es grave, la situación ahora mismo en España es extremadamente grave y además es seria y es importante. Y lo digo yo, porque igual conviene explicar mis ojos ante esta situación, a diferencia de otras generaciones, yo pertenezco a lo que se llama la generación de los hijos de la transición, que nacen después de la dictadura franquista y después de lo que se llama el periodo de la transición democrática en España y somos la generación que nacemos después, con lo cual para nosotros, a nuestros ojos, por ejemplo, mi generación, yo no recuerdo el 23F, el intento de golpe de Estado en España. Entonces, para mi generación, este posiblemente sea el momento más duro, más grave, más importante que estamos viviendo en nuestra memoria, aunque sí estamos allí para otros momentos importantes, pero no lo recordamos en nuestro recuerdo, empieza a pasar esto. Y por eso, quizás, a diferencia de otras generaciones anteriores, que son las voces más importantes ahora en este proceso, mi generación lo estamos viviendo de una manera incluso más grave o más seria o más importante. Insisto en esto porque, como bien decía Peter, está no solo ahora mismo una cuestión política en España, es social, la fractura está en la calle, no se puede hablar de este asunto, ya no hay un debate tranquilo, digas lo que digas, siempre recibes, y ya son insultos y amenazas, también en esto estamos los periodistas, muy posiblemente yo, y reciba comentarios negativos, diga lo que diga aquí por decir una cosa o por decir otra, o por defender a uno o por cargar contra el otro. Esta es la situación ahora mismo en España. Me parece importante subrayar que este es el marco en el que estamos, en una situación grave, que para muchos españoles nunca hemos vivido o no recordamos haber vivido. Y en este escenario, ayer, lanza el rey de España, el rey Felipe VI, un discurso a la nación, a las nueve de la noche, hora prácticamente en España, algo que este rey nunca había hecho, algo que es absolutamente inusual. Lanzar un discurso a la nación, normalmente los reyes lo hacen el día de Nochebuena, el día antes de Navidad, la noche antes de Navidad, y dirigen un mensaje de concordia, y de amor y de unidad al país, pero sin mensajes políticos muy explícitos, con lo cual esta propia convocatoria ya era inusual y ya era importante, esto es algo que, por ejemplo, el rey Juan Carlos lo hizo cuatro veces durante todo su mandato, entre ellas después del intento de golpe de Estado, el 23F, o cuando abdicó después. Es decir, esto no pasa tantas veces. La propia comparecencia ya era importante. Luego cada uno ya la interpreta de una manera, porque obviamente en España también hay mucha gente que no defiende la monarquía, o que no la respeta, o que no se identifica con su mensaje, pero objetivamente, la propia comparecencia del rey, el escenario en el que estábamos anoche, ya era grave y ya era de extremada importancia. Y además, como bien explicabas, al mismo tiempo que él está compareciendo, está el presidente del gobierno catalán, Puigdemont, consiguiendo una entrevista en BBC y diciendo que en pocos días, posiblemente este fin de semana o el lunes, van a declarar unilateralmente la independencia, con lo cual está generando el titular de la noche y está eclipsando de alguna manera al rey. Entonces, ahora ya con este escenario, quiero decir, me parece importante insistir en esto para que los espectadores entiendan que lo que pasó anoche, estés de acuerdo o no, te guste el rey o no, fue de extremada importancia. A partir de aquí, el rey lanzó un mensaje muy duro, además era su primer discurso con este tipo de tono, fue muy explícito, algo que hasta ahora no habíamos escuchado en este rey, a la hora de condenar lo que está pasando en Cataluña y la actitud que está haciendo y lo que está haciendo el gobierno catalán. En esto fue muy explícito y quizá no todo el mundo se lo esperaba, pero no podía no comparecer, porque el rey es el jefe de Estado, además es el capitán general de las Fuerzas Armadas, incluso ya había días, desde hace días en España estaba esta pregunta de dónde está el rey y por qué el rey no está diciendo nada. No podía no comparecer, compareció con este mensaje. Ahora, a partir de aquí, tenemos dos respuestas. Quienes están diciendo que efectivamente esto es lo que el rey tenía que hacer como jefe de Estado, este es un mandato constitucional, defender la unidad de España, defender el orden constitucional y defender la unidad ante cualquier posible amenaza independentista, que este era su papel, pero por otro lado hay quienes están diciendo que el rey lo que hizo con su discurso es alinearse con lo que está haciendo el gobierno, que además muchos interpretan que como el gobierno es del Partido Popular es alinearse con lo que está haciendo el PP, he leído críticas con la derecha. He leído críticas también esta mañana, por ejemplo, en The Guardian o en The Times diciendo que el rey no mencionó la palabra diálogo o no mencionó los heridos y los enfrentamientos policiales durante el fin de semana y que si es el rey de todos los españoles y de todos los catalanes, esto tendría que haber salido en este discurso. Personalmente creo que ese no era el papel del rey anoche. El rey anoche comparece como jefe de Estado, con lo cual su tono era cumplir el mandato constitucional y es decir, es centrarse en la parte de la legalidad, pero como veis ha habido muchas críticas a esta comparecencia. Mi conclusión es que el rey no podía no hacer nada y que esto es lo que tuvo que hacer ayer para cumplir con su papel, aunque a todo el mundo no le haya gustado y aunque hoy como estamos viendo los titulares son la posible o futura o inminente declaración de independencia unilateral en Cataluña. En algún momento quiero contestar eso, pero no, 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 por favor. Yo lo que creo es que el rey ha añadido otro millón de independentistas en Cataluña ayer. La policía añadió un millón y el rey añadió otro millón de independentistas. No es posible. O sea, un discurso de una severidad y de un autoritarismo donde no menciona la palabra diálogo, o sea, por favor, es como si no hubiera visto lo que ha pasado durante el fin de semana en Cataluña. O sea, era, a mí me pareció que añadió leña al fuego y este fuego no se va a apagar. O sea, es inapagable en este momento. Y yo creo que el rey hizo un enorme error. O sea, por ponerse así del lado de la legalidad y el castigo. Mira, los Estados Unidos, Colombia, muchos países aquí en las Américas han nacido en la ilegalidad. Entonces, por favor, que alguien hable. Todos han nacido en la ilegalidad. O sea, que nos hablen a nosotros que vivimos en las Américas de que algo es ilegal porque está escrito en un lugar. En el año que yo nací, los negros en Estados Unidos no les permitían estar en la parte de enfrente del autobús. Era ilegal. O sea, las leyes cambian. Y yo creo que la manera en la cual David Cameron bajó los humos en Escocia o en la cual los mismos iraquíes están bajando los humos en Kurdistán. Hoy en día, en España, todo el mundo está poniendo gasolina al fuego. Sí, creo que vamos a seguir analizando el discurso del rey. Pero me parece que una de las cosas que se hizo fue presentarle un claro desafío a la Generalitat a ver cuál va a ser el próximo paso. Marcándole un límite diciendo cuál es la postura del Estado español. Creo que ahí a tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? La respuesta está en el gobierno de Puigdemont y en la Generalitat y en Barcelona. Van a avanzar, van a presentar un nuevo desafío a Madrid haciendo una declaración unilateral de independencia que hoy por hoy no tiene sustento legal, no tiene sustento político y no parece tampoco tener sustento popular. Creo que esta es una de las grandes tragedias de la crisis catalana que tiene muchos matices, ¿no? Pero, ¿qué quieren realmente los catalanes? Hay encuestas, hay opiniones, hay sondeos, pero no hay una expresión clara de la voluntad del pueblo catalán respecto de cómo quieren vivir su vida, que en definitiva eso es la democracia, ¿no? Es la posibilidad que tienen las personas de decidir cómo quieren vivir. Y ahí creo que está la respuesta de cuál va a ser el próximo paso de esta crisis. Aquí hay un debate sobre la diferencia entre, como decía esta mañana un profesor catalán en una emisora colombiana, hay un debate o una diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Según la legalidad, está claro que el referendo que convocaron el domingo iba contra la Constitución. Estaba prohibido y por esa razón salió la policía y por esa razón incautó una serie de urnas, urnas donde además votaban, hay que decirlo, en la calle sin ningún tipo de control, a veces sin documento de identidad, con lo cual el resultado, que según el gobierno catalán, el 90% de los votantes lo hicieron por el sí, pues puede ser bastante dudoso. Eso es por un lado. Por otro lado, es cierto que Cataluña tiene un gran nivel de autonomía, es una región de más de 30 mil kilómetros cuadrados, con Barcelona como capital, que produce casi el 20% del PIB español, todo eso es cierto, donde incluso, como se ha dicho, los niños aprenden una historia que enseñan los catalanes en los colegios, la historia que enseñan allá. Eso por un lado. Pero por otro lado, esa es la legalidad. La legitimidad es que es legítimo que una gente que tiene un sentimiento independentista desde el siglo XII, por lo menos, salga a la calle. Y además lo más reciente es que, tal vez en el año 2006, fue aprobado un estatuto, un marco jurídico, para que Cataluña tuviera mayor autonomía tributaria y el Tribunal Constitucional Español echó abajo gran parte de ese estatuto y se enfurecieron las autoridades catalanas con razón. Y aquí, adelante. Yo quiero volver a tu pregunta, ¿y ahora qué? Entonces, porque ahora Puigdemont, el viernes, el lunes, el miércoles próximo, va a declarar la independencia de Cataluña. Lo sabemos todos. ¿Qué va a hacer España? ¿Mandar tanques a la calle? Esa es la pregunta. Después de este discurso del rey, ¿qué opción tienen? O sea, este discurso del rey los ha puesto en una esquina. O sea, era un discurso que simplemente socavaba todo el oxígeno que había para sacar un diálogo y ahora no hay opción, sino la opción de tanques. Eso en Europa va a ser absolutamente dramático. Lo que puede pasar es que el señor Puigdemont, si declara la independencia, entonces el gobierno central español de Mariano Rajoy tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución, con lo cual le tiene que quitarle todas las competencias suficientemente y tiene el respaldo para hacerlo. Y el señor Puigdemont, ¿qué puede hacer? Pues encerrarse en su oficina y esperar a que llegue la policía y lo saque de la oficina, momento en el cual la imagen sería apavorosa. De hecho, muchos interpretan el discurso que lanzó anoche el rey como una especie de camino abierto a que el gobierno haga lo que tenga que hacer en este sentido de la aplicación del artículo 155. Así es como muchos están interpretando, pero yo quería ponerle un pero a lo que estaba diciendo Peter, porque date cuenta que el gobierno catalán ni siquiera esperó a escuchar el discurso del rey, que al mismo tiempo que él estaba hablando, Puigdemont ya había dicho a un periodista de la BBC que iban a declarar la dependencia. Es una falta de respeto y un extremismo impresionante. Pero yo no estoy tan segura que cuando se está hablando aquí de escenarios de diálogo, ¿pero diálogo entre quién? Si ellos ya habían dado el paso incluso antes de escuchar lo que tenía que decir el jefe del Estado, al que como sabemos también no valoran mucho o no valoran su palabra, ni su papel, ni su función. Entonces, claro, para mí muchas veces es un discurso en falso, porque las posibles soluciones, ¿cuáles son? Diálogo, vale. ¿Pero diálogo entre quién? ¿Qué partes? ¿Quiénes van a hablar? Porque ahora mismo el gobierno catalán no está demostrando ninguna disposición. Parece más un nórdago que realmente unas manos abiertas a dialogar. También se está hablando de mediación, pero ¿mediación quién? Incluso se ha llegado a proponer la mediación de Bruselas, pero Bruselas no puede mediar en esto. Bruselas ni de lejos va a intentar mediar en esto, porque entonces se estaría metiendo en todo el conflicto de las regiones dentro de Europa y los únicos interlocutores válidos de Bruselas son siempre los estados, no las regiones. Y luego el interlocutor de los estados ya son las regiones. Aquí Bruselas jamás podría mediar. O desde luego yo creo que llevan mucho tiempo intentando ni siquiera inmiscuirse con todo esto. Entonces muchas veces cuando estamos en el debate de las soluciones es un debate en falso, tengo yo la sensación, porque no entramos en profundidad de muy bien. Diálogo, pero diálogo, ¿quién? ¿Entre qué partes? ¿Quién está dispuesto realmente? Dice que ya es muy tarde, da la impresión de que ya es muy tarde. Yo creo que después del fracaso del Vaticano en Venezuela, podría el Vaticano intentar hacer algo así al lado, ¿no? El Papa. Bueno, pero a propósito del discurso del rey ayer, como decía Dori, son discursos muy rara vez, el jefe del Estado español, por lo menos desde el rey Juan Carlos, que llegó a asumir el trono, o llegó al trono en 1975, después de la muerte de Francisco Franco, tras una dictadura de 39 años, él falleció el 20 de noviembre de ese año. Pero usted hablaba mucho del 23-F, y aquí vale la pena recordar lo que pasó ese día, el 23 de febrero de 1981, cuando el rey Juan Carlos ya había dado unos pasos para que España hiciera una transición a la democracia, cosa que se consolidó con gran éxito y con la Constitución de 1978, entró al Congreso de los Diputados un coronel que se llama Antonio Tijero, con varios hombres más, disparó al aire algunas veces, las únicas dos personas que se mantuvieron sentadas en su escaño, porque todos, como era obvio, se echaron al suelo, fueron Adolfo Suárez, el presidente saliente, porque era la sesión de investidura de otro presidente, de Leopoldo Calvo Sotelo, y el general Guterres Mellado, que era el vicepresidente. Eso ocurrió ahí, y por la noche, aunque hay gente que dice que tardó mucho en aparecer en televisión, el rey Juan Carlos, que algunos pensaban que iba a apoyar el golpe, apareció en las pantallas y dijo que él desautorizaba ese golpe y que él estaba con la Constitución, y eso fue, por supuesto, para los españoles motivo de gran tranquilidad y de gran alegría y le produjo un enorme respaldo. Hay columnas hoy, como la del exdirector de la ABC de Madrid, el señor Zarzalejos, en el confidencial, que dice que este discurso de anoche de Felipe VI es el equivalente al discurso del 23F del padre. ¿Puede hacerse esa comparación? El discurso del 23F del rey fue muy importante. Fue tan importante que para muchos españoles su defensa de la monarquía o su apoyo a la monarquía o su apoyo al papel del rey venía de aquella noche. Su compromiso con la democracia. Exactamente. Fue tan importante lo que hizo para mucha gente y hay muchos españoles que aún relatan aquella noche escuchando la radio. Fue tan importante que definió el apoyo a la monarquía de muchos, no de todos, pero de muchos españoles en el país. Es decir, fue un discurso definitorio. Yo no sé si el discurso del rey anoche fue definitorio. Para mí fue cumplir su función. Es decir, y además se ciñó explícitamente a cumplir su función. Entrando solo en la legalidad, dejando este camino abierto para mí a partir de ahora al gobierno a que hagan lo que tengan que hacer para mantener el orden constitucional y la unidad nacional. Y a partir de aquí no hubo más componentes, no hubo otro componente del que, por ejemplo, están hablando también los compañeros, Rafa y Peter, que es el componente emocional, que es un componente muy importante en toda esta crisis y que tengo la sensación de que, y esto sí me da la sensación de que pasa desde toda la clase política, se deja al lado. Como que no fuera un componente importante, como que aquí lo importante, que lo es, es la legalidad y la justicia y el Estado de Derecho. Sí, lo es, pero aquí hay un componente fundamental emocional que es la identidad nacional y que es un debate que en España no hemos tenido, o por lo menos no hemos tenido de manera honesta y abierta y poniendo sobre la mesa, no hemos tenido ni siquiera cuando se hizo todo el ejercicio de la integración en la Unión Europea, que es un debate muy importante, es cada uno de nuestros países, todos los países que formamos la Unión Europea. ¿Cómo se sienten los ciudadanos? ¿Se sienten más europeos, más nacionales, más regionales? Es un debate que hay que tener porque es importante porque si no va quedando en el pozo. Y este, que para mí es un factor esencial en esta crisis, a veces, la parte de los sentimientos que es lo que mueve ahora mismo a muchos catalanes y a muchos españoles, o aparte del resto de los españoles, este debate se está dejando de lado y para mí es importante porque al final ese sentimiento, además de la legalidad, lo que está aquí sobre la mesa. Esto que dice Dori creo que es realmente clave y muy importante porque cuando vos analizás las reacciones al discurso del rey que fue un discurso excepcional, duro, severo, que mandó un claro mensaje hacia Cataluña, marcan una clara división, el PP, el PSOE, Ciudadanos, sale a respaldar el mensaje del rey pero desde Barcelona te dan críticas muy duras, Podemos, también sale una crítica muy dura, Pablo Iglesias dijo no en nuestro nombre, Izquierda Unida, también leía hoy Alberto Garzón que calificó el discurso de lamentable y un tono antipático y hostil. Esta grieta que ha abierto, que ha dejado al descubierto la crisis catalana, creo que el discurso del rey no le habló a esa grieta, sino creo que sí le habló a la defensa acérrima de la constitución, de la democracia y de la unión de los españoles como dijo el monarca al cerrar el mensaje. Yo quiero también hacer hincapié sobre la importancia de lo que tú dijiste porque yo creo que este componente emotivo es una cosa que deberíamos haber visto hace dos años porque este gobierno español, o sea, el presidente Rajoy va a ir a la historia como realmente alguien que mal sirvió. Como el hombre que perdió Cataluña. Puede ser el hombre que perdió Cataluña o el hombre que mal sirvió a su patria porque este tema de no... Si tú miras a David Cameron y los discursos que hizo a los escoceses, les queremos, quédense con nosotros, no se vayan, no hagan esto, o sea, estos... Y ganó el no. Y ganó el no. Y ganó el no. Y este señor al propósito nunca hizo ningún gesto. Cuando Dori dice con quién negociamos es completamente cierto porque esto ya está perdido. Ya no hay partes. Pero hace dos años sí había partes. Uno podía hablar con toda una parte de Cataluña que no quería separarse. O sea, yo creo que era absolutamente abrumadora mayoría la que no quería separarse y uno podía hablar con ellos. Uno podía pedirles a ellos que voten de alguna manera. Uno podía armar una campaña política de inteligente, una campaña de amor inteligente porque yo sí creo que la parte emotiva en esta es importantísima. Y en Cataluña la gente se siente bueno, nadie nos presta atención. Aquí solo hay, desde Madrid solo hay hielo. Solo hay constitución y legalidad. Esa es la única respuesta que hay. Eso es imposible. Eso no va a ganar a largo plazo. No son solo dos años. Especialmente posiblemente, pero yo soy de Valencia que es lo que se considera tierra de nadie porque todo este asunto lo vivimos muy de cerca porque una población también dividida es de hace muchas décadas, no es de ahora. Es decir, se lleva no haciendo nada o haciendo como que este no era un problema real durante mucho tiempo y me refiero no a la parte legal y no a la parte política. La parte política, por supuesto, que ha estado en las agendas y sobre la mesa y se han definido votos con todo este tema. Me refiero a la parte emocional, la parte de la identidad nacional, la parte del sentimiento que es un tema que lleva muchos años sobre la mesa y que se lleva de alguna manera dejando de lado. Esto es un asunto que está mucho tiempo ahí y que no se ha prestado atención o no se ha dado la importancia. ¿Con los vasos se resolvió? Yo no sé si se resolvió. ahora posiblemente no se resolvió, pero se había resuelto. Ahora se destapó la olla, pero se había resuelto. Se desactivaron las tensiones, se bajaron mucho las tensiones, pero si se resolvió o no se resolvió. Es verdad que hoy día no hay.